Hola amigos de Vida de Nosotros, hoy hablamos sobre la Campechada 2019 y sobre qué hacemos cuando nos cancelan una actividad. Bienvenidos a Vida de Nosotros, gracias por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo como siempre que le den like y que compartan este video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que aconteció en la Campechada 2019 que se llevó a cabo en Ponce. Como es de conocimiento de todos nosotros, el ex gobernador Rafael Hernández Colón fallece el jueves y él era del pueblo de Ponce. Y entonces se toma la determinación de reestructurar la actividad entera. Estamos hablando de una actividad de gran envergadura, de una actividad reconocida mundialmente, en donde muchos artistas y muchas personas, mucho público, viajó a la isla para estar presentes en la actividad. Y de una actividad en donde los artesanos y los artistas, que se recogen los mejores artesanos y artistas del país, se prepararon. Y se prepararon no solamente económicamente y haciendo sus obras, separando la fecha, porque había músicos, había actores, había escultores, era de todas las disciplinas del arte. Sino que también se hicieron unas inversiones en términos de alquilar sitios para quedarnos y ese dinero pues no se devuelve. Más también toda la producción y todo el andamiaje de alquiler de carpa, de comida, de luz, de electricidad, sonido, todo lo que conlleva hacer un festival y un festival tan grande como lo es la Campechada. La oposición del gobierno y de las autoridades era que había que cancelar porque había que guardar un respeto al luto y somos boricuas y entendemos lo que conlleva el luto y positiva o negativamente no vamos a entrar ahí. Pero era una figura histórica de Puerto Rico y es un exmandatario y requería un respeto. Aunque uno no estuviera de acuerdo con lo que hizo o dejó de hacer. La posición de los artistas por otro lado era que era una actividad de arte que él mismo muchísimas veces apoyó y promovió las artes. De hecho, él era amante de las artes. Y que era una actividad de arte que no era una fiesta, ¿verdad? De ninguna manera entendía que interrumpía lo que era el respeto y el luto hacia esta persona. Y incluso la disciplina artística. En muchas ocasiones, el señor Braulio Castillo, hijo, Marian Pabón, a veces se le mueren familiares cercanos y la obra debe continuar. Porque hay un respeto al público, no es insensibilidad, sino que es parte de nuestra disciplina. Y si usted pagó un pasaje para venir a verme a mí, yo tengo que decir presente. Yo tengo que respetar al público. Así que habían dos posiciones muy respetables, ambas posiciones. Y se da un encontronazo. Finalmente, se llega a la decisión de hacerla solamente el domingo. Tengo que quitarme el sombrero ante todos los artistas y todos los artesanos, e incluso la producción, porque se hizo y quedó de una calidad exquisita. Que fue una actividad muy bien lucida, muy bien hecha. Incluso, en mi caso en particular, entrevisté a dos personas que habían venido de Estados Unidos precisamente para la actividad. Y estaban muy contentos con que se había hecho solamente el domingo, pero se lo habían podido disfrutar y no habían perdido el viaje. Y lo bien que quedó hecha, porque fue una de las mejores campechadas en muchos, muchos, muchos años. Y eso es mucho decir. Quedó muy, muy bien hecha. Y el público llegó igual. De todos modos, vuelvo a destacar lo increíblemente bien que quedó la actividad. Hay muchas imágenes por ahí de... Es que quedó exquisita. Quedó muy, muy bien hecha. Así que, nuevamente, mis felicitaciones a todos los artistas y a todos los artesanos que dijeron presente. Y muy agradecida al público que es, al final del día, quien hace la actividad. Gracias por acompañarnos. Gracias por apoyarnos en todos estos videos. Gracias por todas las sugerencias. Estamos presentes. Estamos escuchándolos. Y gracias por, nuevamente, por compartir, por darle like y por todo el apoyo. Gracias por ver el video.